Estoy feliz que mi provincia me reconozca y estoy feliz de llevar a mi provincia también a distintos lugares como árbitro de boxeo. ¿Cómo fue la experiencia estando allí en Buenos Aires, dirigiendo una pelea que era importante si la sabía? No, la verdad que fue tocar el cielo con las manos. Dirigir una pelea de título mundial y dirigir en Luna Park fue algo increíble. Por lo que significa Luna, los que amamos este deporte, entramos a Luna Park y se nos ponen la piel de gallina porque pasaron los grandes campeones mundiales, la gente que sabe de boxeo lo va a entender. Estoy muy feliz, estoy muy feliz porque es la primera vez que una mujer dirige por segunda vez consecutiva un título mundial en el mundo. Así que bueno, hemos cumplido un récord y además es la primera vez que una mujer dirige en Luna Park. Así que feliz, muy contenta. Cuando empezaste como refri, como árbitro, ¿te imaginabas llegar hasta ese momento? No, la verdad que nunca, nunca, jamás. Yo comencé dirigiendo peleas amateurs durante tres años. Estuve un año sin dirigir porque había dirigentes que no me programaban. Fue bastante duro que ven a una mujer separando dos hombres. Así que nunca me lo imaginé. Yo estoy agradecida a mi provincia, estoy agradecida a los dirigentes también de Buenos Aires y del mundo que están confiando en mí para programarme en peleas de título mundial. Y bueno, esperemos que sigan saliendo estas cosas. Pero para mí, digamos, dirigir en el Luna, dirigir una pelea de título mundial, significa lo mismo que dirigir acá en el Delmi, en el Salta Club, porque es algo que yo llevo con mucha pasión y que disfruto mucho. Sin dudas vas a ser un modelo. ¿Pensás que con vos se abre la puerta para que otras mujeres puedan seguir atrás tuyo este camino? Claro, ¿por qué no? Es lo mismo que pasó con la Tigresa Acuña. La Tigresa Acuña fue pionera. Gracias a ella se reglamentó el boxeo femenino en Argentina. Y creo que sí, que a lo mejor yo puedo abrir camino. Y ojalá que así sea porque yo uso un uniforme masculino, porque no hay árbitros femeninas. Acá dirige la hermana de Javier Mamani, que lo hace de manera amateur. Así que bueno, ojalá que se suben también para que nos cambien el uniforme y me pueda sacar el moño. ¡Suscríbete al canal!